El secreto del capitalismo es que hemos perdido nuestra autonomía para satisfacer nuestras necesidades y tenemos que vender nuestra fuerza de trabajo y no nuestro remedio. No, pues entonces tenemos que recuperar nuestra autonomía. Así que proceso de desalarización y acoplado a él, por lo tanto, un proceso de desmercantilización de nuestra vida. Cuando habla de alimentación climática, pensé en el transporte. El transporte, en realidad, representa el 4% de la definición de la producción alimentaria. Y es que necesitamos meter a nuestras luchas alegría y necesitamos meter a nuestras luchas procesos de esperanza. Y creo que además nos tenemos que hasta esforzar en ello. Un militante triste es un triste militante. Un militante triste es un militante sin una falta de millones de pluques. ¡Gracias!